Congresistas de provincias que van, hacen su trabajo y su semana parlamentaria en las provincias, caminando, viendo qué pueblos necesitan agua, qué pueblo necesita luz. Algunos congresistas dicen ser padres de la patria, limeños, van con sus cámaras inclusive a hacer sus marchitas por ahí, a hacer sus paseos en contra para quebrar la institucionalidad. Ese es su trabajo, su vida que hacen algunos, algunos señores y ese es el presupuesto. ¿Cuántas leyes han presentado a favor de la niñez? ¿Cuántas leyes han presentado a favor del pueblo? ¿Cuántas leyes han presentado a favor de la educación, de la salud del pueblo peruano? Entonces, desde ahora vamos a seguir firmes, vamos a seguir firmes. Hemos sido bastante respetuosos de la institucionalidad y de la democracia y la seguiremos haciendo. Pero si se quiere forzar la democracia y se quiere quebrar la institucionalidad... ¡Pueblo, partido, el pueblo está contigo! ¡Pueblo, partido, el pueblo está contigo! ¡Pueblo, partido, el pueblo está contigo! Queridos compatriotas, nosotros tenemos toda una agenda, pero sí quiero dejar en claro de que hay una intención macabra, no solamente ir en contra de la familia, no les importa ni lo que hacen con tu madre, con tu hija, con tus menores hijos, con tus hermanos, con los compañeros de lucha, pero acá estamos, nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio de 2026, le guste o no le guste, porque esa es la democracia. Y si quieren llegar acá, participen en un escenario democrático, que el pueblo las ponga, no las forcen, no quiebren la institucionalidad, no quiebren la democracia, que por nuestra parte no la tendrán. Hemos venido acá por el país, y no solamente para reconocer al pueblo peruano, sino a ustedes, queridos compatriotas, que hemos luchado con ustedes, padres de familia, maestros, licenciados, obreros, campesinos, agricultores, los conozco a la mayoría de ustedes, y por eso no solamente debemos dejar en palabras, pásame usted este reconocimiento que acabo de... Quisiera dejar en manos, voy a dejar en manos ya finiquitado el reconocimiento y el otorgamiento a los licenciados de las Fuerzas Armadas, tal como se merece, porque se ha venido trabajando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Gracias por ver el video.